El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo Hola que tal amigos, bienvenidos y bienvenidas Vaya fin de semana que nos hemos echado entre pecho y espalda Qué resultados más importantes las de nuestros equipos Sobre todo la del Gandía que se impuso en la cancha del Utiel por un gol a dos Ahora lo contamos, victoria importantísima Porque ese triunfo deja al equipo de Sergio Campos al tiro de piedra Metido ya en la pelea por el playoff Victoria importante, como digo, golpe de la mesa Así lo vio, así lo contó Sergio Campos al acabar el partido Bueno es un golpe en la mesa que creo que con lo que he visto esta semana del Utiel Y el Utiel que he visto hoy, aquí va a ganar muy poca gente Entonces ganar hoy aquí es un golpe de autoridad Acabar la primera vuelta con unas sensaciones francamente positivas Y bueno, que nos hace seguir en buena dinámica Pero todavía fuera de nuestro objetivo Un Gandía que afronta la semana con el objetivo de plantar cara también Segunda visita consecutiva, segundo desplazamiento consecutivo Partido en Elche ante el filial del Helicitano Eso está por verse Pero esta semana focalizados ahí con la novedad de los dos fichajes Que ha anunciado el club este fin de semana Un jugador de banda y de ataque Un futbolista también para reforzar la vanguardia Como es Frieza, que es el delantero que estaba esperando el club Metro 92, jugador referencia Ahora escuchamos a Sergio Campos sobre los fichajes Pero para fichaje el de Pablo Madrid Qué manera de jugar, qué manera de disfrutar viendo a Pablito Madrid Sí, al final ahora ya me siento mucho mejor de las molestias que tenía Y estoy ahora creo que mejor que nunca Y me siento bien físicamente y mentalmente también Es un dolor de cabeza para las defensas rivales Volvió a provocar tarjeta amarilla en el lateral de turno Que le toca taparle Y después de haberle plantado cara la semana anterior A todo un internacional sub-18 por España Como era grande en el Levante Volvió otra vez, en este caso le tocó a Emilio Ponerle contra las cuerdas Gran partido, además del lateral del Utiel El equipo de Javi Pons Que plantó cara a un Gandía Que se llevó los tres puntos Así hablaba el ex técnico del Tabernes Javi Pons Pues muy buen equipo Lo que ya comentamos esta semana Al final tiene jugadores de mucho nivel Que pues fíjate por ejemplo El gol que marca Víctor de la nada De un tiro de empeine que coge Ferona Que va a la escuadra Bueno pues ahí está el nivel de los jugadores Luego creo que conforme vaya recuperando jugadores Y vayan firmando y se vayan haciendo Pues tendrá una gran plantilla Desde luego tiene un equipo tremendamente competitivo Y bueno, pues si quita los primeros 5.000 partidos Que estaban un poco de pretemporada compitiendo Los resultados son muy buenos Y creo que tiene una gran plantilla Y muy buenos jugadores Y volvió a la titularidad Compáin Que maravilla de portero tiene el Gandía Yo creo Que tanto que se Dice esta expresión De sentarse a la mesa Evidentemente hace tiempo Que Compáin ya ha demostrado Que está sentadito en la mesa Al lado de Spín De Basauri De San Román De Iván Vidal No sé Museros Algunos más De los grandes porteros Que han vestido la camiseta Del club de fútbol Gandía Eso sí Reconoció que no está todavía al 100% Todavía con alguna secuela De aquel balonazo Sufrido en Burriana Pero ayer otra vez Masterclass De Compáin Pues yo creo que muy bien La verdad que defensivamente Hemos estado bastante bien Sabíamos que veníamos aquí A que nos metieran balonazos De todos lados Saqué de bandera un córner Para ellos Lo teníamos clarísimo Así que es verdad que El primer gol Lo hablamos mucho antes De salir al campo Segunda jugada Segunda jugada Segunda jugada Y volvemos a fallar ahí En la segunda jugada Que no seguimos las marcas Y nos rematan dos veces La primera en palo La segunda Acaba un gol Pero yo creo que aparte de eso La otra demostra muy bien Y arriba cuando Cuando la hemos tenido Pues también La han hecho muy bien Los delanteros La verdad que bien Me he visto bien Sí la verdad que estoy sufriendo Un poco de mareos todavía Pero bueno Lo que hay ¿Todavía no estás al 100%? No, no Estoy ahí todavía Algún balón Cuando controlo Y eso se me va un poco la vista Pero bueno Estamos aquí para ayudar A la equipo Y para Lo que haga falta Al míster Pues cuando compañía Este al 100% Va a ser una auténtica Locura El grande tiene un seguro Bajo los tres palos Así sonó Si no fuisteis uno De los más de Dos mil y pico ¿No? Dos mil Dos mil quinientos Seguidores Que vieron el partido A través de nuestras redes sociales En directo En la jornada de ayer Así sonó Más los que lo hacéis a través A través de Radio Marca En la radio Evidentemente Así sonó en Radio Marca Gandía Los goles De la victoria del Gandía En Utiel Segura Golpea Con la derecha Pasadita al segundo palo Bar de Vinic Ha despejado la defensa El que ha tocado ahora es Mella Gol, 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 gol Gol, 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 gol Pues Colazo también de segura otro de los grandes artífices de la victoria. Por cierto, semana para analizarlo, lo vamos a hacer, tranquilos. Lo de los fichajes, pero se nos amontona la faena. ¿Qué dijo Campos de los nuevos fichajes? Esto. Pues mira, son dos jugadores sub-23 que nos suben el nivel de la plantilla, porque son dos jugadores, además José Luis Frieza os va a gustar mucho, al igual que Carles Yario. Y la verdad que nos suben mucho el nivel de la plantilla, no solo para el día a día, sino porque pueden jugar en cualquier momento en el once. Evidentemente nos falta un central, ¿no? Porque no podemos estar jugando con dos centrales todo lo que queda de liga. Pues no, no podemos estar jugando con dos centrales en todo lo que queda de liga. Checa, que ya es historia, no ha dejado un buen regustito la actitud de Checa en las últimas semanas, pero lo dejamos correr. El asunto Checa lo dejamos correr. Luego escucháis las declaraciones al completo del técnico que pasa por encima de este asunto. La jornada nos ha traído otras buenas noticias. La victoria de la Font en la primera federación se impuso en Beniganing por un gol a dos y el paseo embarca otro más del equipo veneciano, que va en góndola por la liga EVA. Silbando un poquito, cantando de vez en cuando, alguna ola, se encuentra el Unispel Basket, pero meterle, ¿cómo fue? 5-3-8-8. Ahí lo tenéis. Al Jorge Juan, del equipo de Novelda, pues la verdad que es un resultado que habla a las claras de la victoria, la superioridad de estos Ángeles Lakers de la EVA, que es el Gandía. Mesa habló así. Bueno, seguimos en buena línea, ganando aquí en Novelda. Un partido que lo hemos tenido controlado desde el principio de partido. Hemos alternado momentos de muy buen baloncesto, con momentos de un poco de desconexión, en los que no conseguíamos anotar con facilidad. Pero bueno, al final cumplimos el trámite y nos llevamos una más al bolsillo. Y a pensar ahora en los tres próximos partidos que nos vienen, que van a ser un poco más complicados. El próximo trae fuera de casa contra Lucentum, que está compitiendo muy bien. Así que nos tocará estar muy concentrados y hacer un buen trabajo esta semana para poder sacar. Bueno, pues semana para sacar una nueva victoria de un equipo que va absolutamente, tan solo a tener un tropiezo, y que va, como digo, paseo absoluto en esta Liga EVA. Atentos a los ganadores de la porra, atentos a los que acertasteis el 1-2 del Gandía, porque os espera una cenita en Bradbury. Esta semana anunciamos quién es el ganador, quién se lleva el premio a ese sorteo que vamos a realizar de los que acertaron la porra. Las cenas en Bradbury que se dice, se cuenta, que son una maravilla. Un consejo rápido y enseguida estamos desplegando toda esta información. Radio Marcas Emoción Que te aproveche el 3x1 de Bradbury. Ahora, menú mediodía, de lunes a viernes, excepto vísperas y festivos. Pagas el principal de carta y te invitamos a bebida, postre o café. Bradbury, come a la carta a precio de menú. 100% vaca gallega. Bradbury, también para recoger y a domicilio. 9-6-1-0-3-42-44. Mezquita del Raval 18, Gandía. Que te aproveche el 3x1. Vamos con los resultados de la jornada, porque hay absolutamente de todo. Dos equipos que siguen aguantándole la marcha al Elche licitano, que está imparable, que volvió a imponerse. Pero ahí está la cheneta y el ontuñen. Resultados, victoria del Rayo y vence por dos goles a cero ante el Roda. El Elche que se impuso por 3-2 al Soneja. Un Soneja que había cambiado de entrenador, pero que no ha podido con un ilicitano que sigue como líder de esta liga. Y me detengo en la cheneta, victoria por un gol a cero del conjunto de Berna Ballester, que lo celebraron y por todo lo alto en el banquillo. Quiero que escuchéis en el vestuario el sonido de la celebración y el protagonismo que tiene, como no, nuestro amigo Salva Martí en este tipo de celebraciones. El primero en bailar, el primero en ir con el altavoz, Salvita y también Gorcha. Artífices y protagonistas de la marcha de un Atseneta que se coloca tercero en la clasificación. Sigue la estela de un sorprendente ontuñente. Ahora vamos con ellos, que se mantiene segundo con 34 puntos el equipo de Roberto Vás. Así va la liga. Elche líder, 46. Ontuñen segundo, 34. Atseneta tercero con 33. Y esto es lo que decía Roberto Vás al acabar el partido con la victoria de los suyos. Se impuso el ontuñente en la jornada de ayer un gol a cero ante el Castellón. Roberto Vás. Bueno, creo que yo he encontrado uno de los mejores equipos que han pasado por el Clariano. Por lo menos por a mí. Es un equipo que no fa mérits la tabla de clasificación, ¿no? Porque al final, pues bueno, ha demostrado que té molt de potencial. Los primeros 25 minutos han sido arrollados por parte de ellos. Nosotros no hemos entrado al partido. De poquete a poquete sabíamos dónde podían hacerlos mal y podían venir a las ocasiones. La segunda parte hemos sido más intensos. Los hemos tenido más en campo contrario. A partir de la expulsión, pues, ha sido más fácil. Arribar al campo de ellos para tratar de hacer situaciones de perill. En una de ellas ha venido Miguel Richard. Y después, pues bueno, situaciones tal vez que confundimos, pues, los hemos dado vida. Y los últimos 10 minutos hemos acabado patiendo. Y esto es lo que dijo el protagonista, Miguel Richard. Yo he visto a Aurel Valodín y he tingut ya alguna de estos partidos, pero ya al final, pues, la que he tingut la he fet y ya está. Mota alegría y tres puntos mes. Tres, primer año de amateur. Saben lo difícil que es, que es joven, joven así. Pero bueno, ahora aprenden de... Es que parten mes tenerlo así y se les salen totes y aprofitar el minuch. Más resultados de la Liga. El Torrellano que se impuso por un gol a cero al Villarreal, el Utiel y el Gandía. Ahora vamos con ese partido porque tenemos muchos protagonistas. Levante con victoria 2-0 ante el Llobe. Derrota en casa. Del Silla frente al Acero por cero, goles a dos. Y ese triunfo del Patacona en Burriana. Recuperamos protagonistas en el partido del Gandía. Estas son las declaraciones, la entrevista que le realizábamos al acabar el partido a uno de los grandes protagonistas. ¿Os acordáis de Romera? Capitán de este Utiel. Romera, cuatro años en el Gandía. Y el ascenso, el famoso ascenso en el terreno de juego del Roda. Romera que ayer jugó de central. Y Romera que volvió a recordar aquellos tiempos en el Gandía. Escuchadlo. Bueno, Romera, qué ganas de volver a verte y de volver a entrevistarte. Cuatro años en Gandía. Decíamos que el único jugador sobre el terreno de juego que había ascendido con el Gandía. Y era Romera en aquella temporada con Seligral. ¿Qué recuerdos? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que guardo muy buenos recuerdos de mi época allí. Y la verdad que fueron unos años magníficos donde se consiguieron cosas muy bonitas para mí, tanto en lo personal como a nivel de la ciudad. Así que guardo muy buenos recuerdos. ¿Qué cuentas del partido de hoy? Te hemos visto ahí de central, mandando al equipo. ¿Qué sensaciones tienes? Bien, bueno, la verdad que el equipo estamos trabajando muy bien. Estamos haciendo una temporada creo que muy positiva. Es un equipo recién ascendido. Y la verdad que a día de hoy no nos ponemos metas. Queremos seguir trabajando, queremos seguir creciendo. Creo que tenemos un margen de mejora aún bastante amplio porque hay gente muy joven en la plantilla. Y nada, seguir trabajando y ayudar al equipo en lo que pueda. ¿Qué te ha parecido tu ex-equipo? Bien, la verdad que sabíamos, habíamos estado viéndolos ya durante la semana y sabíamos que tienen mucha calidad arriba, que tienen jugadores determinantes en la categoría y sabíamos que iba a ser muy complicado. Vaya bien. La última, ¿te has visto cerca del Gandía en algún momento en estos años después de marcharte? Siempre que llega el mercado pues siempre tienes ahí los equipos en los que has jugado y uno de ellos es el Gandía. Y cuando tienes buenos recuerdos y buenas memorias pues siempre lo tienes ahí en mente. Pero bueno, ahora ya vivimos por aquí, mi mujer es de aquí de Requena y la verdad que me han tratado fenomenal desde el principio. Estoy muy contento y estoy aquí así que nada, desearos lo mejor a la gente de Gandía y al club. Bueno, maravilloso Romera y maravilloso también ese recuerdo. Único jugador que había en el terreno del juego que había conseguido aquel ascenso. Recordad, con Xeligrad que ahora está de segundo con Pipo Baraja en el Valencia y esa buena marcha también. Que le toca muy de cerca al ex-técnico del Gandía, uno de los grandes técnicos que han pasado por el banquillo. Histórico Cuarteto, con Damián Castaño, con César Ferrando, con Quique Hernández y el propio Xeligrad. Los cuatro técnicos que han conseguido formar parte y dirigir al Gandía en los cuatro ascensos a la segunda división B. Ojalá pronto volvamos a contar un ascenso de esa magnitud. Escuchad lo que dijo el técnico Sergio Campos al acabar el partido. Esa importante victoria del Gandía ante el Utiel. Esta es la entrevista completa. Una victoria importante. Pediste la semana pasada que se hicieran buenos los dos empates consecutivos. Y con este triunfo aquí en Utiel es un golpe encima de la mesa. Bueno, es un golpe encima de la mesa. Creo que con lo que he visto esta semana en el Utiel y el Utiel que he visto hoy, aquí va a ganar muy poca gente. Entonces, ganar hoy aquí es un golpe de autoridad. Acabar la primera vuelta con unas sensaciones francamente positivas. Y bueno, que nos hace seguir en buena dinámica, pero todavía fuera de nuestro objetivo. Ha sido un partido en el que hemos podido ver de nuevo a Iván Bueno arriba. Compaño otra vez en la portería, un seguro. Pablo Madrid muy bien. Quizá ha habido momentos en los que hemos perdido el centro del campo en la primera parte. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, lo hemos intentado corregir en el descanso porque a través de ir a la presión y que ellos no golpearan, se ganaban muchas jugadas. O sea, muchas segundas jugadas no las ganaban ellos, ¿no? Y ahí estábamos sufriendo a partir de esa segunda jugada. Creo que la segunda parte lo hemos corregido bien y hemos sufrido porque, bueno, al final es inevitable sufrir en este tipo de campos. Hablaste la semana pasada de que Compaña aporta algo más que las paradas. Hoy ha hecho dos paradas impresionantes, pero es lo otro también. Ah, Compaín es lo que digo. Cristian lo irá aprendiendo con el tiempo, con la experiencia que tiene Compaín, ya lo sabéis. Y al final es una persona que te organiza mucho el equipo y luego que los jugadores le escuchan mucho, ¿no? Porque saben del portero que se trata. Pues eso nos da ahí una tranquilidad. Hemos visto esta semana mimando, hablando, escuchando a Lolo Ibarz. Hoy ha tenido algunos minutos. ¿Cómo está Lolo? Pues Lolo aún le falta, ¿no? Ya lo veis que aún le falta, pero es un jugador que tiene que ser importante. Si nuestro objetivo es ambicioso, el contar con un Lolo Ibarz como el que vimos al principio de temporada nos va a hacer dar otro salto de calidad, ¿no? Yo siempre le digo, esta semana le estoy diciendo que va a ser el mejor fichaje de invierno que podemos hacer. ¿Qué le pasa a Rodri Flores, que hoy no ha intervenido? Pues acabando el partido de Levante tuvo un problema muscular que de hecho lo cambié, no sé si os acordáis, y esta semana pues lo hemos tenido entre algodones hasta en el banquillo por si el partido se ponía complicado, que se ha puesto, pero al final hemos preferido no forzarlo. Bueno, han llegado dos nuevas incorporaciones, ningún central en esas incorporaciones. Un atacante, ahora que llega el delantero ahora queremos un central, y un jugador de banda. ¿Cómo valoras esos dos fichajes? Pues mira, son dos jugadores sub-23 que nos suben el nivel de la plantilla, porque son dos jugadores, además José Luis Frieza os va a gustar mucho, al igual que Carles Yario, y la verdad que nos suben mucho el nivel de la plantilla, no solo para el día a día, sino porque pueden jugar en cualquier momento en el once. Evidentemente nos falta un central, ¿no? Porque no podemos estar jugando con dos centrales todo lo que queda de liga. ¿Friaza los conoces personalmente a los dos? Sí, sí, no, Carles ya hizo el entrenamiento ayer con nosotros, y Frieza pues estuvimos hablando la semana pasada bastante, porque tenía bastantes ofertas, y al final pues lo convencimos para que viniera aquí. ¿Cómo son los dos? ¿Friaza viene del Xerez? ¿Carles viene del Torrent? Sí, Carles es un chico que ha estado cantera en Madrid mucho tiempo, el año pasado jugó varios partidos en el Ibiza en segunda red, y este año pues firmó en el Torrent, pero no ha tenido oportunidades allí, y bueno, la verdad que creo que es un fichaje que nos va a aportar mucho, porque nos puede dar varias posiciones además, ¿no?, que son jugadores importantes. Y luego José Lu es un delantero zurdo que tiene un golpeo a puerta que la rompe, pero está en un club muy grande como es el Jerez, allí no tienen paciencia, fue como primera espada y no han tenido paciencia con él, ¿no? Entonces creo que también nos va a aportar otras cosas que no teníamos. Las cosas que no teníamos, la pista la da el nombre, José Lu. Bueno, puede ser, si nos sale la mitad que es el del Madrid, imagínate, sí, sí, es un delantero referencia, alto, zurdo, además va bien al espacio, te puede jugar en determinados momentos por fuera, te va a gustar, no seas ansioso. Y de central, ¿cómo va la cosa? ¿Hay algo adelantado? Pues este mercado es muy complicado, se nos cayó una operación de la mayor prioridad que teníamos al final, por unos flecos, y ahora pues estamos en busca de captura, ¿no? Nos quedan diez días, nueve días para el cierre del mercado, y tenemos que tener un central que sea un muy buen central como es Checa. De cara al próximo partido en casa, dile algo, ¿qué le dices a la afición? Bueno, primero tenemos que ir a Elche, ¿no? Jugamos con el líder allí, en Elche, empezando. Díselo a la afición también, que vengan a Elche. Que vengan a Elche, ¿no? Creo que tenemos que ser el primer equipo que gane al Elche, ¿no? El Elche creo que llevan 12 victorias seguidas, tenemos que ser nosotros, y no pienso romper la dinámica por mucho que vayan primeros. Se viene partidazo en Elche. Sí, un partido, porque además ya los visteis en la ida, ahora mismo van en moto, y bueno, es un partido bueno. ¿Qué te preocupes de ese partido? Porque en la ida prácticamente no se disputó, el Gandía se presentó con 11, es un buen momento para la revancha. Pero ¿qué es lo que más te preocupa del Ilicitano? Bueno, me preocupa que cuando un equipo está a tal nivel de confianza, es difícil que no le salgan las cosas, ¿no? Tienen muchísima confianza, tienen una ventaja grande sobre el segundo. Encima, vienen apercibidos porque ayer el Soneja estuvo a punto de empatarle el partido y la verdad que me preocupa todo, ¿no? Pero bueno, es momento de hoy de descansar. Mañana nos pondremos ya a preparar el partido Ilicitano y estoy convencidísimo, como están los jugadores, de que haremos un buen partido. Bueno, metro 92, mide friaza, viene del Xerez, como ya habéis escuchado, ha marcado dos goles este año con el Xerez, no ha cuajado allí, es un jugador muy joven, pero llega y ya está ilusionando. Atentos al vídeo y al sonido con el que el club, muy bien Iván Escolano, con esa imaginación de la que está haciendo gala en las redes sociales, porque aparece la imagen del míster girándose, mirando de arriba abajo a friaza, un tío que no acaba nunca, es más largo que una semana sin pan, y al final de grabaciones de friaza como jugador ya del Gandía, el delantero que procede del Xerez, que ya va a poder debutar la próxima jornada. Y las declaraciones del nuevo jugador. Hola afición, ya estoy aquí para ayudar al equipo, con muchas ganas. Bueno, pues a ver si esas ganas también se transfieren al terreno de juego, ganar las que mostró en la jornada de ayer Pablo Madrid, que maravilla, vale la pena pagar la entrada o sacarse el pase, el abono de media temporada solo por ir a ver a Pablo Madrid, y eso que no lo querían en Atseneta, aquí la está rompiendo. Pablito. Entre Pablo Madrid y Compain, siempre decimos que estos premios los porteros lo tienen mal, ¿tú crees que es justo quitarle el motor del equipo a Compain? Al final lo hubiera sido como si hubiera sido cualquiera del campo, saladece y más sacando los tres puntos, pero bueno, siempre bonito que te den este premio. ¿Te has visto bien hoy en el partido? Te hemos visto a gusto, ¿no? Sí, al final ahora ya me siento mucho mejor de las molestias que tenía y estoy ahora creo que mejor que nunca y me siento bien físicamente y mentalmente también. Dame, reciben la pelota y tienes uno marcando, uno esperando y luego acuden dos más a rematar la faena. Sí, yo creo que al final ellos también visualizan los partidos nuestros y saben que mi punto fuerte son los unos contra unos y es eso, cuando recibo el balón tengo dos o tres, pero al final eso también es bueno para liberar a otros compañeros y es importante eso. Tenemos límite, viene Elche, ¿se puede dar la campanada allí? Claro que sí, al final es un equipo como cualquier otro, lo que pasa que está haciendo las cosas muy bien, pero ganar se le puede ganar a cualquier equipo, estoy seguro. Pues lo dicho, uno de los grandes hallazgos de este Gandía. Pablo Madrid que llegó al club ya con la liga comenzada y que poco a poco se ha ido demostrando como un jugador desequilibrante. Muchas acciones ayer en las que vemos no solo al jugador que le hace el marcaje en la zona en la que cae Pablo Madrid, sino el que le espera, el que le hace la cobertura, dos más que van a dar ayuda, cuatro contra uno en muchas ocasiones y la facilidad de Pablo en sacar faltas, en sacar tarjetas, incluso provocar la tarjeta del rival. Repasamos la clasificación porque nos encanta ver al Gandía en las primeras posiciones. El líder el Elche, 44, segundo el Ontillén, 34, tercero la Xeneta, de los Gorcha, Salva, Martí, etc. Cuarto el Levante, quinto el Llobe, sexto el Utiel, de ahí la importancia de esta victoria, séptimo el Gandía empatado a puntos. Ojo a las primeras posiciones, Elche que no cede, Ontillén que no cede, y a Xeneta, de Martí, de Gorcha y de otro ex del Gandía, hoy va de ex, primero Romera, luego Roberto Vás, que también fue lateral del conjunto blanqueazul, el técnico del Ontillén, y escuchamos ahora a Berna, quien dirige a este a Xeneta, que también va directo a conseguir el objetivo de acabar en puestos de playoff. Era una de las cosas que teníamos en mente, por una parte en la temporada nunca habíamos acumulado, bueno, en las tres primeras jornadas ya que acumulamos, perdón, tres partidos seguidos ganados, a estas alturas ya se va haciendo más complicado hacer esas rachas, y hoy la hemos conseguido, otra vez, tres victorias seguidas que nos dan un empujón, sobre todo anímico, para seguir trabajando en lo que estamos haciendo, y más conforme se ha dado el partido, un partido muy duro, muy difícil, muy trabado, en el que era muy difícil darle continuidad al juego, y por momentos el equipo lo ha hecho bastante bien, y sobre todo, y lo más importante, que las ocasiones que hemos generado hoy nos hacen ser optimistas, aunque hoy no hemos tenido el acierto que deberíamos haber tenido, pero bueno, estamos contentos porque hemos sacado los tres puntos. Sí, en esta categoría, como dirías, con un marcador ajustado a los últimos minutos, es muy difícil acabar bien, sabes que vas a acabar sufriendo, hay mucha igualdad, hay mucha calidad en todos los equipos, el de Castellanos es un equipo que tiene mucha calidad en el campo, es un equipo que está haciendo ahora las cosas muy bien, y que era un rival muy duro, y por eso hay que darle la importancia que tiene la victoria. Sí, esos números hablan del trabajo, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, si nos ponemos a analizar el trabajo de todos los jugadores, incluso los que han entrado de banquillo, ha sido un trabajo muy muy bueno, y que al final hacen que todo el mundo se siente importante, que es la idea que nosotros tenemos, porque esto al final se va a hacer muy largo, y ahora estamos justo en el Ecuador, y es que cuando más hay que apretar para sacar esos puntos que cuestan mucho a partir de ahora. Sí, la verdad que la semana pasada fue Carras, esta semana ha sido Ferran, no es porque sean buena gente, que lo son, son chavales espectaculares, pero es que aparte de todo, si el trabajo que están haciendo tienen la recompensa con un gol, pues nos alegramos el doble. Bueno, ya lo veis en las imágenes, y tenéis la ocasión de ver el programa a través de la tele, o a través de las redes sociales, de Gorcha, de Franji, de Salva Martí, sobre todo ahí, en las celebraciones de este Acheneta, nos alegramos, la verdad que ojalá, ontillenta Acheneta, Gandía, estén al final Utiel, estén al final de la temporada ahí, no hay sitio para todos, también hay que decirlo. Me falta un técnico, Javi Pons, ex técnico del Tabernes, estamos repasando todo lo que opinan los entrenadores protagonistas de la jornada, Javi Pons que lamentó que su equipo no hubiera podido sacar algo más, la verdad que nos dio muy buena impresión el Utiel en este partido, y así hablaba al finalizar su entrenador. Bueno Javi, no ha podido ser la victoria de viaja para Gandía, ¿qué balance haces del partido? Bueno, pues yo creo que ha sido un partido bastante disputado, de mucho juego a espaldas, de mucho duelo, de muchas situaciones de uno contra uno, yo creo que el equipo que se impusiera en eso podía sacar taja del partido, y yo creo que Gandía ha sido así al final, más por nosotros la segunda parte, por empuje, por empeño y demás, así que hemos tenido situaciones de área que no nos ha caído a favor, yo sinceramente creo que lo más justo hubiera sido un empate por tema de ocasiones de ambos equipos, pero bueno, felicitar a Gandía por los tres puntos y nosotros a levantarnos mañana y a pensar en ganarle al Chove. A ganarle al Chove, que sería mantenerse un poco en la pugna ahí arriba, lo hablamos esta semana, no sé si ese es el objetivo o si me vas a decir lo del Cholo. Lo del partido a partido, nosotros sabemos que estamos compitiendo en esta liga contra transatlánticos a nivel de jugadores y a nivel económico, nosotros no somos ese equipo de equipo, somos un equipo muy humilde, muy joven, con muchas ganas, con mucha ambición, muy trabajador, muy honrado y basamos un poco nuestras victorias en eso, en ese orden, en esa presión, todo nuestro objetivo es intentar ganar, trabajar muy bien durante la semana para tener opciones de ganar cada semana y en esas estamos, primera vuelta se cierra con 25 puntos, en la parte media alta de la clasificación, estamos así prácticamente toda la liga, así que es para estar tremendamente contentos y orgullosos de lo que hacen los chavales. ¿Qué te ha parecido el Gandía? Pues muy buen equipo, lo que ya comentamos esta semana, al final tiene jugadores de mucho nivel, que pues fíjate por ejemplo el gol que marca Víctor de la nada, de un tiro de empeine que coge Ferona, que va a la escuadra, bueno pues ahí está el nivel de los jugadores, luego creo que conforme vaya recuperando jugadores y vayan firmando y se vayan haciendo, pues tendrá una gran plantilla, desde luego tiene un equipo tremendamente competitivo y bueno, pues si quitas los primeros 5.000 partidos que estaban un poco de pretemporada compitiendo, los resultados son muy buenos y creo que tiene una gran plantilla y muy buenos jugadores. Bueno, ha sido un placer verte de nuevo y suerte en lo que queda de campeonato, que viene una segunda vuelta donde prácticamente no hay nada escrito, ¿tú tienes favoritos para estar ahí arriba? Te diría el Elche, el filial del Elche, te diría a Chaneta porque no son jugadores habituados a estar ahí, que en segundas vueltas fallan menos, te diría que Gandía va a entrar, seguro también, me imagino que también y luego hay dos plazas ahí que bueno, pues pelearemos todo lo que podamos para que nuestra gente esté satisfecha de nosotros y bueno, la verdad es que pues como te decía, que contentos por la primera vuelta que hemos hecho, hoy dos leídos porque queremos siempre ganar, pero bueno, nada, felicitar al Gandía por los tres puntos. Bueno, Javi Pons, y una vez más el agradecimiento de todo el equipo del tertulio de Radio Marca Gandía al trato exquisito, exquisito con este medio de comunicación, imagino que con todos, en la celadilla. Más facilidades imposible, así da gusto trabajar, así que gracias a la maravillosa gente de Utiel, trabajadores y directivos de ese club. El Gandía, como digo, que prepara el partido del Ilicitano de la próxima semana, seguramente vaya a haber noticias durante la semana en materia de fichajes, ya sabéis que Checa no está, Ale López tampoco, son dos ausencias que se unen a estos dos fichajes, por lo tanto, va a haber que traer a más jugadores. Esto es, en principio, la teoría. Y recordad que el plazo acaba el día 31, pero que el Gandía tiene dos bajas de larga duración, que son granados y que es ver todo, y que aplicando la normativa, con esa baja federativa, se puede implementar algún fichaje durante la temporada, aunque es verdad que una vez se cierra el mercado, es más difícil acceder a los jugadores. Un consejo rápido y seguimos con más cosas en este tertulión de lunes. Radio Marca es emoción, Radio Marca. Clínica Capilar Estética Gambía. La clínica estética sanitaria especialistas en PRP, tratamientos anticaída del cabello, con terapia médica e innovadora que utiliza tus propias defensas para estimular la regeneración y rejuvenecimiento del cabello y de la piel. Un tratamiento seguro que ayuda a reducir la caída del cabello y mejora su textura. Clínica Capilar Estética Gambía. Primera visita y evaluación gratuita. Estamos en Avenida República Argentina 55, 1º 1º 629 96 68 99. Hay más cosas en fútbol. La victoria de La Font fuera de casa, 1-2 ante el Benigarín. Gran victoria del equipo de Alberto Gregori, entre otras cosas. Hay mucho más que analizar en el fútbol regional, pero por ejemplo, 1-2 impuso La Font en Benigarín. Y esto es el grupo 3 de la primera federación. También destacaríamos el empate entre Alberic y Ontillén. La victoria 2-1 del Cullera de José Jaime en casa ante el Contestano. Nos alegramos y mucho. Y también del triunfo del Carcaixén. 2-3 en Algemesí. Cayó el Canals en casa 2-4. Ganó el pego 3-2 ante el Mancomunitat y goleada de la Academia en su visita al Alginet. Además, el muro que cayó en casa 0-1 ante el Promesas. Tenemos resultados también de la Liga Comunitat, la Liga que va entre la primera y la tercera. Porque hay algún equipo ahí que nos interesa. Por ejemplo, el Tabernes, que no tuvo una buena tarde. 3-1 perdió en la cancha del Independiente. Identico resultado también y mismo fiasco del Olympi de Xativa en su visita al terreno de juego del Redoban. Menos mal que ganó el Javea. 1-0 ante el Crevillente o el Ollería. 3-2 frente al Tader. También el Calpe se unió a las victorias de los equipos que están en nuestro ámbito de cobertura 3-1 frente al filial de Lanucía. Y otra vez el equipo de David Villa y de los resgandienses. Ya sabéis, Miñano, José Carlos, Ayoz, etc. En el Benidorm 0-3 victoria frente al Cayosa. Eldenia que volvió a perder en casa. 1-3 ante el Santa Pola. Nos da tiempo a repasar rápido la segunda y algunos resultados que se han cosechado este fin de semana. Fijaros cómo va el Portu. Esto no hay quien lo pare. El Portu de Ramón Rivero. 3-4. Se impuso al Benifairó y va como un tiro. Luego repasamos la clasificación. Vanessa Moray, si te parece, la tenemos. Montavernier 1. Luego. Ahora no. Montavernier 1. Juchent 2. Victoria del líder en la cancha del Montavernier en un derbi que se le puso cuesta arriba. Y un derbi, atención, tenemos las imágenes en las que hubo susto porque uno de los jugadores del Juchent tuvo que ser, y de hecho ha estado 24 horas en observación, porque se llevó un golpetazo tremendo golpeándose la cabeza contra uno de los soportes de las vallas de protección que rodean el terreno de juego. Atentos a ese 0-1 del Simat en Belroar. A la goleada del Gorgos en Rafael Cofer 1-7. Y a la derrota en casa del Beniopa 1-2 frente al Orba. 3-1. Le metió el Safor al Oliva. Empataron Real y Pedreguer. Y empataron también Olimpi B y Teulada. ¿Cómo va la liga? Pues la liga va líder el Juchent en la clasificación con 35 puntos. Uno por delante del Gorgos y dos por delante del Portuario de Isharp que es desde luego una de las sensaciones de la liga. El Safor va cuarto con 30 puntos y el Simat que asciende es quinto con 28. Hay que buscar al Oliva en la séptima plaza con 24. Al Berroguar en la octava, también con 24. Y al Real en la novena con 21 puntos. Y por último en la tercera, Federación Valenciana en el grupo décimo con estos marcadores. 4-0 se impuso el Rotobal Sueca. 2-0 la Valle al Seraco. 2-1 el Miramar al Piles. Empataron Simat y Venerdra a 1. Ganó el Safor B 0-2 al Oliva B. Y 2-0 el Villalonga al Albalap de la Ribera. Esto en cuanto a la información del fútbol. Vamos al baloncesto. Nos quedaba pendiente en esa victoria del Gandía. 53-88. Escuchar las declaraciones de Ian McIirk. Bueno, victoria en Novella. En un pabellón con siempre mucha afición. Que hace mucho ruido. La verdad que no hemos hecho un buen inicio de partido. Nos ha costado. Pero durante el partido sí que hemos conseguido hacer buenos tramos. Tanto en defensa, en ataque. Y tenemos que seguir limando aspectos para los partidos que vienen. Que ahora van a ser muy importantes. Y queremos ir cogiendo mejores sensaciones. Así que animamos a todo el mundo que viene al pabellón. Y vamos a por los próximos partidos. ¡Vamos! Se viene lo importante ahora para el Unispel Vázquez Gandía. Que hasta la fecha paseo en barca. La verdad es que le coincide. Juega contra los últimos clasificados. Con los que la diferencia es abismal. Yo diría indecente para una liga. Pero bueno, es lo que hay en la liga EVA. Y ahora le vienen partidos que ya se va a medir contra rivales directos. Y ahí hay que apretar un poquito más los machos. Y no despistarse para que no haya un tropiezo. Como lo hubo en la primera parte del campeonato. Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos con el terdulión. Con todo el equipo de comentaristas. Hay muchas cosas de que hablar. El Gandía está en un momento dulce. Dulcísimo diría yo. Muy dulce. Porque suma cinco partidos seguidos. Seis partidos sin conocer la derrota. Y además va a visitar el terreno de juego del Elche licitano. El líder. ¿Qué será capaz de hacer el Gandía ahí? ¿Y qué aportarán los nuevos fichajes? Lo vamos a analizar mañana con todo el equipo. Con Guille Pérez. Con Guille Puchol. Para hablar de baloncesto. Con el gran Paco Cardona. Que está deseando ya volver a encontrarse con vosotros. Mañana más tertulión. Gracias amigos. Adiós. El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo. El deporte es nuestro. Radio Marca.